El gobierno de Estados Unidos ha enviado notificación a todos los jubilados específicamente acerca de numerosas llamadas telefónicas que personas inescrupulosas están haciendo a los jubilados. A través de estas llamadas telefónicas están amenazando a los jubilados con suspenderle el número de seguro social. Ellos le dicen a los jubilados que saben el número del seguro social, cosa que no es así. Podrán saber uno, dos o tres números aparte, pero no en su totalidad y de esa manera tratan de presionar al jubilado para que dé su número de seguro social en el teléfono. También amenazan con arrestos con una acción legal. Otro caso es que a los jubilados a través de esas llamadas telefónicas fraudulentas se les piden pagos inmediatos usando tarjetas de regalo, tarjetas de débito, moneda de internet o enviando dinero por correo a una dirección de esas cajitas postales que ellos seguro tienen ahí reservadas para ese tipo de fraude. Le hacen presión al jubilado para que revele información personal ahí en esas mismas llamadas telefónicas y amenazan con congelarles las cuentas de banco. Terrible. Así que usted amigo nicaragüense, usted amigo centroamericano que ya está jubilado, cuando usted reciba esas llamadas telefónicas, manténgase en calma y ponga el teléfono en la base. Cuelgue. No tiene que dar ninguna información por teléfono. Muchas gracias estimados por haber dado su atención a este video informativo. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal y nos regala un like. Bendiciones a todos y feliz noche, feliz día o feliz tarde.